Dirigentes de los sectores de la microeconomía en La Paz aseguran que defenderán su derecho a trabajar. Choferes gremialistas y microempresarios se reunieron de emergencia en la ciudad de La Paz. Los dirigentes de estos sectores aseguran que sus bases están preocupadas por nuevas movilizaciones en la ciudad de La Paz. Aseguran que lo único que quieren es trabajar y no permitirán más convulsión. Se han cesado alrededor de más de 120.000 unidades productivas a nivel nacional. Están en riesgo 200.000 empresas. No queremos que se genere desempleo, inestabilidad laboral. Queremos que nos dejen trabajar. El contrato está perjudicando a todo el aparato productivo a nivel nacional. Y eso perjudica desde la compañera que vende frescos aquí en la calle, en la esquina, de un productor que tiene su empresa con 5, 10, hasta 20 trabajadores. Los últimos hechos de la coyuntura nacional, como la aprehensión de la expresidente Yanine Áñez, han generado malestar y aplausos en diferentes sectores del país. Para estos tres, choferes, microempresarios y gremialistas, lo más importante es continuar trabajando para reactivar sus economías. Si existen bloqueos, nos opondremos, aseguran. Pero también se refieren al órgano judicial que creen juega un rol fundamental para evitar más convulsión. Que no sea la justicia un camaleón, que se vuelva cuando un partido político ingrese de un color, se vuelva de un color. Lo único que queremos para nuestro gobierno, que ha sido elegido, que sea parcial y queremos pacificación para que todos trabajemos para nuestra reactivación económica.